El ateísmo no es una negación de Dios, sin más, no es una negación de Dios, es una ignorancia de Dios. No hace falta enfrentarse con Dios, basta ignorar lo fundamental de Dios para hacerse y llamarse ateísmo. Por tanto, una formación religiosa equivocada conduce al ateísmo. O de otra manera, no es solamente la falta de formación o la información negativa la que lleva al ateísmo, sino una formación desorbitada o equivocada la que conduce al ateísmo. Puede, por tanto, suceder que nuestros alumnos de hoy, a los cuales estamos impartiendo nociones fundamentales de cristianismo, estos alumnos de hoy, mañana, dentro de 15 años, se encuentren abocados al ateísmo por culpa de la información que les estamos dando. Es urgente, por esto, que revisemos, como vamos a hacer hoy en un punto muy particular, todo aquello que enseñamos sobre el cristianismo. Lo hemos visto, repito, durante este año, durante este curso, en tres o cuatro lecciones que hemos escogido para que sean puntos claves, pero hoy, sobre todo, insisto en que deberíamos tener mucho cuidado. Hablaremos de la salvación. Y me figuro que, para empezar, todo el mundo sabe de qué hablamos. O es que no lo sabe nadie. Si tú hablas de la salvación, ¿sabes de qué hablas? ¿Qué es salvarse? Los medievales lo sabían bien. ¿Quieren que se lo explique? Pues resultará que se lo explico con santo Tomás de Aquinoza y decirán, eso es lo que yo sabía. Perfecto. Y eso es lo que no es. Y eso es lo que no es. No que santo Tomás se equivocara, ¿no? Santo Tomás iba a la salvación desde unos presupuestos que se llama la escolástica, el mundo aristotélico medieval, y nosotros vamos con y partimos de otros presupuestos. Es curioso que mucha gente hoy, cuando le hablas de salvación o de comprometer la salvación, te contestará, de palabra o de actitud así, diciendo que prefieren no salvarse que comprometer esta vida. ¿Quién te ha dicho a ti que vale la pena apretarse ahora el cinturón en vistas a una salvación que no sabemos qué será ni cómo será? ¿Quién te lo ha dicho? Es un actitud corriente, no entre los musulmanes, entre los cristianos. Entre los cristianos. Ya aludí una vez o dos aquí a una cosa que sucede frecuentemente cuando se trata de la muerte de funerales. Hoy tenemos uno a las once, acuérdense, de un compañero nuestro. Cuando se trata de funerales, lo normal es que si tú apareces como cura en el funeral o como el cura, el que va a decir la misa y a hablar, lo normal es que el que queda vivo, la mujer o el marido del muerto o los hijos, se acerque muy tímidamente y digan algo así como esto que horrorita. Padre, ¿usted de verdad cree que le volveremos a ver? La pregunta la hacen cristianos. No cristianos no. Esa pregunta no es jamás de un cristiano. El que puede preguntar esto no es cristiano. Puesto que si Cristo no resucitó, no resucitamos nosotros. Y si no hay resurrección de los muertos, vana es nuestra fe. Pablo a los de Corinto. Que quede claro. Es curioso, por tanto, que los cristianos que van a ir al funeral y que van a comulgar, antes del funeral te han preguntado, ¿Usted cree de verdad que...? ¿Usted cree...? No, yo de verdad, vamos. Usted lo que pasa es que lo tiene que predicar. Como un tonto predica lo que no cree. Usted lo que pasa es que lo tiene que predicar. ¿Usted lo cree de verdad? Está pasando con la salvación. O sea, que dudamos con la salvación. ¿Qué es salvarse? Evidentemente, esta duda de que estoy hablando no es una duda consentida o digerida. En realidad, la pregunta es que la mano busca una agarradera y se dice dígame usted que es cierto que le voy a ver otra vez. Eso quiere decirlo. En realidad, no es una duda de la salvación, sino que es un grito hacia una afirmación que se necesita diciendo dígame usted que sí que me volveré a ver. El que lo quiere hoy, menos mal, eso salva la situación. Pero repito, ¿sabes? Esta gente que duda o que titubea o que necesita agarraderas para la salvación, no creen ustedes que no es sin más cristiana, como acabo de decir. Es que está mal informada. Claro. Un cristiano que instala el tema de las postrimerías de la salvación, como diré ahora, en unos presupuestos sólidos, sobre unas columnas de revelación sólidos, ya puede venir la muerte y los vientos de la muerte, los huracanes, que no le van a desmontar el tinglado de la salvación. Ahora, cuando uno tiene la salvación y esta salvación que él sabe que es, o cree que le han dicho, tú te vas a salvar, cuando uno se muere pasa la eternidad, cuando, etcétera, etcétera. Todo esto se lo han dicho, se lo han predicado, pero no se lo han apuntalado bien. Entonces resulta que la muerte y la salvación es una situación que se mantiene ahí flotando sobre el aire que cualquier viento tira abajo. Faltan soportes. Y los soportes que serán para el tema de la salvación, si vienen de épocas anteriores, no soportan, porque es que la salvación de cada uno de nosotros se hace desde presupuestos diferentes. Así por tanto. Está aquí el tema de la salvación. Bueno, posiblemente todos creemos en él, posiblemente al menos todos queremos creer en él, y posiblemente cuando hacemos que dudamos, hacemos que dudamos para que alguien nos apuntale la situación. Lo cual está bien, pero a la vez es denunciativa la situación. O sea que tú necesites que te apuntales. Está feo. ¿Y por qué no pones tú buenas columnas por debajo? Bueno, es que las que tengo no, claro, como vienen de lejos. Pues vamos a ver si somos capaces de hablar de la salvación en términos actuales. Para ello, método. Método. El método se puede decir de una sola forma. Muy fácil de decir. Y que supongo que si ustedes retienen desde este método como clave que propondré ahora, tendrán la lección fácil de impartir. En realidad, el contenido de la salvación es el mismo, dicho de otra manera, y los puntales de la salvación, las columnas que las sostienen, son también las mismas, pero con siete metros más de altura. Por tanto, no apoyes sobre aquí, sino que has de apoyar a partir de aquí. Esto es lo que vamos a hacer. Y digo además que procuren los que enseñan, no hacer una catequesis, que los alumnos tengan que desmontar para seguir siendo cristianos. Como dije el otro día, y está pasando hoy. Hay mucha gente que es cristiana hoy, gracias a un esfuerzo tremendo que ha hecho por desmontar lo que le enseñaron. O sea, hay cristianos que lo son, gracias a que han sido valientes para desmontar la doctrina que les transmitieron. Que ya está bien. Lo normal sería que uno fuera cristiano continuando el camino al cual le lanzaron. Evidentemente. Te metieron hasta diez kilómetros, tú has recorrido cincuenta más. Muy bien, pero por el mismo camino. Ahora que tú digas, no, si yo quiero seguir siendo cristiano, he de desmantelar todo el timlado y empezar desde abajo. Y así, las columnas son sólidas. Si has de hacer esto como se tiene que hacer muchas veces, la culpa será del catequista que ha enseñado mal. No enseñemos cosas que deban desmontarse. Por lo menos demos ladrillos que el otro pueda construir y montar a su arbitrio de forma que él hará el palacio como quiera, pero con los ladrillos nuestros. No destruyendo los ladrillos. Y todavía otra cosa, antes de empezar, insisto sin contestarla en la pregunta. ¿Qué es salvarse? Que cada uno haga un momento de silencio a ver si serías capaz ahora mismo de contestar y sobre todo de decirle a un chico de quince años qué es salvarse de forma que le convenzcan. lo sabes decir. Sabemos lo que es salvarse. Clave y método. Toda aquella explicación de la salvación que suponga entre la muerte y la salvación un viaje es equivocada. Ya está. O sea, que los muertos que se mueren y después de muertos han de viajar a la eternidad, estos están perdidos y fritos. no hay viaje ninguno. Bueno, pues, si tienen ustedes en la cabeza una idea de la salvación que ustedes imparten a un auditorio y que estos auditorios sacan en consecuencia que uno se muere y después se va por ahí hasta que al final, a lo mejor el día del juicio final llega a Dios. Si esto es lo que saca en limpio el oidor, están equivocados. ¿Cómo se debe, pues, explicar? Retengan la clave. No se puede hablar de una salvación revelada en el cristianismo, la salvación de la cual nos habla Jesucristo, no se puede hablar en términos de un viaje. El hombre no viaja de ninguna parte a ninguna parte cuando muere. No viaja. Digamos que el hombre que muere y que para encontrar la salvación ha de viajar se ha condenado. Está perdido. ¿Y condenación qué es? Piénsalo también. Evidentemente es lo contrario de salvación, pero ¿y eso qué significa? Si no sabemos lo que es salvación, no sabemos lo contrario. Si sabemos lo que es salvación, a lo mejor la condenación será una cosa que no tiene mucho que ver con el infierno o con el fuego eterno o con los diablos y las orcas de los diablos a lo mejor no tienen ángeles. Lo veremos al final. Un testempo. El último día de la clase vimos que se pueden hacer tres estadios tres estadios en la teología que dicen en historia en tiempo una sucesión de cosas la creación, la redención y la salvación. Dios crea, Dios redime, Dios salva. Desde luego el sujeto siempre es el mismo y el objeto también, el complemento directo de creación. Pues la creación es crear las cosas y entre ellas el hombre. Como hablamos de el hombre de momento, luego veremos que también toda la creación es salvada, pero dejémoslo ahora. El sujeto es Dios, Dios crea y el complemento directo es el hombre. Dios crea, redención es lo mismo, Dios redime al hombre y la salvación, Dios salva al hombre. En los tres, entre los tres sustantivos o verbos que pongamos, el sujeto y el objeto son siempre el mismo, Dios y el hombre. Repito que lo del hombre es una abreviación puesto que en el hombre está toda la creación como vamos a ver. Se puede entender también que la creación conduce a la redención pero con un estadio superior, digamos por tanto que la redención estaría un peldaño por arriba de la creación y que luego la salvación está un peldaño por arriba de la redención. Por tanto, uno es creado, uno es después de creado y por encima de ser creado es redimido y después de redimido uno es salvado por encima de la redención y de la salvación. Son tres etapas históricas o tres etapas ontológicas de alturas diferentes. La creación es la mínima altura, es más noble la redención y final y más noble definitiva la salvación. Todo esto es medieval, es escolástico, está muy bien para empezar pero no puede nadie pararse ahí. Primero, porque aun cuando esto metodológicamente nos va muy bien no responde a la verdad. No es así. No es que la creación conduce a la redención y que nada vale la creación sin la redención ni es tan poco que la redención conduce a la salvación y que de nada sirve la redención si uno no se salva. Este fue un tema por ejemplo que traía de cabeza al gran Calvino, al gran teólogo reformador de Suiza y de Prantia que fue Calvino. Calvino decía que la redención es de tal categoría la sangre de Cristo decía él tenía la manía de la sangre él que mató a Miguel Cervés que inventó la circulación de la sangre o destruyó. Si tenía la manía Calvino de la sangre la redención es de tal categoría la sangre de Cristo vale tanto que no se puede perder. Es que me gusta el tema lo cual es pero es horroroso y como no se puede perder hay que decir que sólo se salvan los redimidos. Claro pero claro pero podría haber redimidos que no se salvan entonces sólo son redimidos los que se salvan y los que se condenan no han sido redimidos o sea que para los condenados Cristo no derramó ninguna sangre tantaría esto que se dilapidara la sangre de Cristo o sea Cristo murió solamente por los que se salvan y por eso se inventó aquel crucifijo que todos conocéis así con una mano crucificada y la otra descolgada los condenados por ellos no han muerto y los salvados están muriendo este es Calvino hermosa explicación ¿verdad? es que el error puede ser hermosísimo es una barbaridad San Pablo dice expresamente Cristo murió por todos por todos y más todavía es que usa el neutro plural tapanta Cristo murió por todo esto es mejor esto lo veremos por todo todo ha sido redimido por Cristo todo significa hasta la última galaxia que por lo visto son diez mil millones de galaxias con diez mil millones de soles cada uno multipliquen ustedes pues todo esto está redimido por Cristo ¿cómo? no sabemos demasiado ¿qué significa la redención? no sabemos demasiado pero lo iremos viendo intuyendo desde lejos esta mañana si nos metemos en el torbellino de la redención bueno volvamos pues a lo que queríamos decir estas tres etapas no pueden entenderse como que si en Dios me cree aquí he dicho que el sujeto el objeto es el hombre yo he sido creado pero he sido creado para entrar en la redención y si no soy redimido soy un desgraciado Calvino y una vez redimido o sea que ahora me han colocado aquí yo he sido redimido para salvarme y si no me salvo evidentemente inútilmente he sido redimido inútilmente he sido creado más o menos es lo que ustedes saben me figuro claro no lo niego ahora voy diciendo para entrar ustedes procuren seguirme a pesar de que no es muy fácil porque el tema es difícil porque porque es difícil decirlo pero procuren seguir y verán como luego hacer una síntesis decían que yo he sido creado y ahora me pregunto yo he sido creado y para que he sido creado bueno pues para entrar en el misterio grande de la redención de Cristo y para que quiero entrar yo en este misterio para ser salvado porque es que si no entro en el misterio de la redención yo no me salvo y si no entro en el misterio de la redención es que la creación no tiene sentido por tanto la creación en sí si Cristo no nos redime no tiene sentido esto está dicho del año pasado ¿verdad? eso no es verdad la redención en sí no tiene sentido si no viene el número dos digo la creación en sí no tiene sentido si no llega la redención o sea que que Dios creara la luz no tiene sentido que Dios creara la montaña y los ríos y los peces y los mares y los diplodocos y el hombre que es otro diplodoco más pequeño no tiene sentido no no tiene sentido sino porque Dios lo va a salvar eso está bien dicho pero se entiende muy mal muy mal la creación ¿quién la hizo? Dios y Dios no hace nunca nada sin sentido o sea que esto ya está mal dicho si Dios hubiese parado en el número uno esto estaría lleno de sentido pues que Dios va a ser sin sentido esto quiere decir que eso que llamamos el mundo de la creación que son los mares y los ríos y los pinos y las estrellas es un mundo habitado por Dios es un mundo sacro luego toda la creación tiene la huella de Dios y Dios se revela en la creación no es un mundo santo así que la creación está llena de sentido y si no hubiese habido redención también estaría lleno de sentido es que la redención es un segundo paso de la creación es que es que no hay que cortar no hay que cortar lo vamos a poner de otra manera y ya damos un punto un paso importante si ponemos el gran mundo de la creación y a este aro le llamamos creación y dentro ponemos otro aro que se llama redención y dentro otro aro que se llama salvación habrá que decir lo siguiente poniendo flechas las cosas son más o menos así lo que hace que la creación sea realmente creativa es la redención y lo que hace que la redención sea realmente redentiva es la salvación el núcleo por tanto la creación es la cáscara exterior de una realidad cuyo interior es la salvación ahora estamos en lo serio y ahora estamos en lo nuevo en lo super nuevo porque ustedes ven que aquí ya no hay zona profana de ninguna clase entonces vamos a ver si yo vacío de redención la creación que queda una creación es que no queda creación si el sostén de la creación es la redención y si yo vacío de sentido la redención que queda pues queda una redención sin salvación y una redención sin salvación no es cierto luego Dios creó el mundo para que fuera redimido que es otra forma de creación y para que lo redimido fuera salvado que es la última forma de creación luego creación 1 creación 2 creación 3 creación 1 se llama creación creación Dios 2 se llama redención creación 3 se llama salvación pero es toda la creación Dios crea las cosas y las dé de golpe luego Dios no es que crea y luego tantas veces lo hemos dicho crea lleno de ilusión y vio que las cosas eran más era poeta hizo la luz y vio que era buena le salió bien el mismo se autocontempla y se autoexamina y se autoaprueba me ha salido bien y luego lanza la tierra y vio que era buena mira ala luego soltó los animalejos y vio que eran buenos y al final el sexto día soltó al hombre y vio que era bueno pero el hombre que era bueno al cabo del poco tiempo le fastidió todo el plan y Dios dijo ala mira el guapo eso me ha fastidiado a todos y Dios que había visto este aro lo había creado y era bueno viene el hombre y se lo sopea y dice y ahora ahora que hacemos Dios se sentó en consejo como hacen los dioses en la hilera se sentó en consejo con los otros diosecitos y angeletes sentados y dice y ahora que hacemos se nos ha roto el tema y le aconsejaron bien bueno pues ahora pues le hace un buen surcido a la hernia de la creación la surfe es bien y le pone la redención o sea que Dios decidió mandarnos a su hijo para redimirnos in extremis para arreglar el roto que el patancete de Adán había estropeado en la creación en la creación en el paradiso pero esa sutura este roto que Dios suelda y cose con la redención no lo habría hecho jamás Dios si Adán no hubiera pecado ¿se acuerdan? esto está explicado esta es la teología medieval más bien agustiniana que es pre medieval San Agustín muere en el año 430 así que Dios creó y vio que era bueno y paró pero claro hubo un fallo y es que el hombre le salió rata cuando se estropeó la creación y Dios dice hemos de arreglarlo y le mandó a su hijo redención para pero ese hijo de Dios no habría venido nunca jamás si el hombre no hubiese pecado por eso San Agustín dice feliz culpa feliz culpa feliz pecado que hizo que Dios no mandara un redentor redentor que no habría llegado nunca si el hombre no hubiese pecado claro como el redentor es de tal categoría hombres a pecar para que venga el redentor y tenía toda la razón del mundo evidentemente el pecado del hombre en el paraíso y mil millones como este no vale lo que vale un redentor por tanto a pecar para pecar para que venga el redentor eso vale para cualquier pecador el hombre que peca cualquier animalada que hagamos pues obliga a Dios a que te redima de alguna si cosa pecar para que venga el redentor para que venga el redentor y si cosa pecar